Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En el día de hoy vamos a estarnos maquillando con la nueva tendencia viral de TikTok, que es el Makeup Latte, o Latte Makeup, no sé muy bien qué va adelante. Hace un calor horrible, tengo puesto ventilador y aún así tengo calor, ¿vale? Hoy vamos a llegar a una máxima de 44 grados, así que permitidme ponerme en ventilador porque si no me voy a derretir. Bien, ¿en qué consiste? Pues yo me he levantado esta mañana y me he puesto a mirar y básicamente se trata del estilo que se está llevando últimamente, que es un maquillaje bastante natural, con un acabado luminoso, jugoso, glitter, pero tirando más a los marrones. Utilizando bastante bronzer, pero también el maquillaje de los ojos es muy ahumado, muy suave, nada tipo llamativo, ni cut eyes, ni nada de esto, sino más bien un ahumado en tipo como redondeado, no que acabe en ojo de gato. Entonces lo vi y dije, me gusta, vamos a hacerlo, porque la verdad es que me parece un maquillaje muy bonito, que sinceramente es un maquillaje que ya se ha usado mucho, pero ahora le han puesto este nombre tan guay, así que vamos a recrearlo. Para comenzar, yo ya tengo apartado los productos que voy a utilizar. He estado mirando en mi texto de maquillaje, mi armario del maquillaje, y he intentado apartar cositas que creo que son las ideales para recrear este maquillaje. Lo tengo aquí y lo voy a ir enseñando poco a poco. Primero me voy a hacer lo que es el tratamiento oficial, aplicarme crema, contorno de ojo y volvemos. Entonces, llevo la protección solar en el último vídeo que subí, que lo dejo por aquí, de mi rutina diaria, os explico que yo utilizo una protección solar mineral, por eso se ve tan blanca, pero no pasa nada porque la vamos a tapar con una base de maquillaje. Para este maquillaje, escongido esta de Chiclan, que es un acabado luminoso, jugoso, y con una esponjita aplicamos. Bien, ya tengo puesta la base, es una cobertura media, nada cubriente, se ven las imperfecciones de la piel, así que vamos a utilizar corrector. Voy a utilizar este de NYX. Ya tengo aplicado el corrector y no sé si lo comenté, pero antes de aplicar la base de maquillaje y aplicar el tratamiento facial, me hice las cejas con este producto de NYX. Lo que más estila en este maquillaje es mucho contorno y mucho bronce. No contorno para que quede tan marcado, sino para dar ese toque más bronceado, cosa que yo ahora mismo no tengo. Pero bueno, he cogido esta base de maquillaje de Revolution, que es el tono 10, está descatalogada ya, pero yo lo utilizo como un contorno en stick, porque es bastante oscuro para mi tono. Y lo vamos a llevar, pues como siempre se ha hecho el contorno. También lo ponen en la nariz. Difuminamos con la esponja. Como veo que he estirando a luminoso el maquillaje, he apartado este bronceador de Revolution, que es el mismo que utilicé la última vez, pero siento que va muy bien con el estilo de este maquillaje que estamos llevando hoy, porque tiene un toque así como más bronceado. Voy a utilizar esta brocha para polvos de la marca Eco Tools, que también tengo que tener cuidado con esta brocha porque coge un pigmento bastante rápido. Como podéis ver, se ve un bronceador, pero con un tono bastante luminoso. Y como iluminador tenía apartada también esta paleta de Catrice. Esta aquí tiene como un tono doradito. Para el colorete, creo que el colorete estrella sería el Organs de Nars. Tengo este mini colorete que me vino en una muestrita, pero la verdad es que me está cumbiendo bastante. Vamos a cogerlo con una brochita, pero además es que como es tan pequeño, a veces me cuesta cogerlo, así que le voy a coger una brocha pequeña. Por lo que he estado mirando en los maquillajes en TikTok, el colorete es como más sutil, no tan llamativo, cosa que a mí me duele en el alma, porque a mí lo que más me gusta es ponerme colorete. Siento que me pondría un poquito más, pero bueno, este es el look así con un colorete muy suave, como es el de Nars, que tiene más iluminador que otra cosa para mi gusto. Pero bueno, no queda mal, estaba bien bonito. Vamos con los ojos y para este maquillaje escogí esta paleta de Colourpop que ya no se ve. Creo que se llamaba Coconuts, no logro ver bien ya las letras, se ha ido bastante rápido. Y es esta de aquí. Tonos marrones y tonos así como chocolates y brillito. Creo que con esta paleta lo voy a lograr hacer todo, aunque tengo aquí un iluminador líquido por si quiero dar un toque más luminoso al maquillaje. Como primer paso voy a coger esta sombrita de aquí que tiene como un marroncito clarito, como un beige. Y lo voy a aplicar en todo lo que es la cuenca del ojo. Una vez que ya tenemos todo lo que es la cuenca marcada vamos a ir intensificando lo que es la parte exterior del ojo y a dar profundidad. Así que voy a utilizar este de aquí como naranjita. Bueno, naranjita no, es como un marrón más cálido. Y lo voy a poner justo en lo que es la cuenca. Estoy utilizando una brochita tipo lápiz. Y una vez que ya tenemos esto así vamos a utilizar el color más oscuro que es este de aquí. No tiene que ser la misma paleta, puede ser cualquier paleta que tengáis así con este estilo de marrones. Es más que nada recrear el estilo de maquillaje. Y vamos a intensificar lo que es la esquinita exterior. Voy a coger el mismo pincel que utilicé para difuminar la primera sombra y lo vamos a mezclar todo. Voy a coger ahora un pincel que es así como más planito para coger pigmento. Y voy a volver a coger esta sombrita tirando como a marrón y naranja. Y lo vamos a aplicar en lo que es el párpado móvil. Una vez que ya lo tenemos así vamos a hacer un delineado. Y por lo que he estado viendo en este estilo el delineado es más bien con lápiz o con sombra. No delineador líquido porque lo que queremos conseguir es un maquillaje un poco más natural. Yo tengo este lápiz marrón de NYX que es muy cremosito y lo vamos a aplicar en todo lo que es la línea de pestañas. Antes de que fije el lápiz voy a coger este pincelito pequeño de precisión y voy a difuminar un poco. Y luego con el mismo lápiz voy a pintar lo que es la línea de pestañas pero por dentro, por la zona de dentro del ojo. Una vez que ya tenemos todo el maquillaje así hecho que básicamente es un ahumado en tonos marrones vamos a dar un toque de luz y voy a utilizar este tono de aquí que tiene muchísimo, muchísimo brillo. Voy a dar un toque sobre todo en esta zona para dar luz Y por lo visto en algunas chicas se pone un montón de brillo y glitter que le llega hasta las cejas así que yo lo voy a hacer así porque me gusta. Ahora voy a aplicar máscara de pestañas y dado que las temperaturas van a estar bien altas hoy voy a utilizar el primer de Essence para que no caiga en todo lo que es la zona de la ojera porque yo la máscara de pestañas que utilizo no es muy resistente pero es que me gusta muchísimo el efecto que deja. Ahora voy a aplicar la máscara de pestañas que esta la he sacado un montón de veces me gusta muchísimo el acabado que dejan las pestañas está bastante viejita pero es cuando más me gusta Me gusta que quedan bien separaditas las pestañas así que voy a peinarlas con este cepillo de la marca Essence y una vez que las he peinado doy una segunda capa. Para la parte de abajo del ojo vamos a hacer un ahumado en marrón replicando más o menos lo de arriba. Voy a coger este pincel de detalle y voy a coger la primera sombra que utilicé que es esta de aquí y lo vamos a aplicar debajo del ojo. Una vez que tenemos ese ahumado hecho en la parte de abajo voy a coger un pincel de delineado por ejemplo este de aquí y voy a coger la sombra más oscura de la paleta. Y lo voy a aplicar justo debajo de las pestañas lo más pegadito posible. Aplicamos un poco de máscara de pestañas en las pestañas de abajo, he aplicado también el primer de Essence para evitar que caiga en la zona de la ojera. Si tenéis una máscara de pestañas resistente al agua, muchísimo mejor. Pero a ver, yo lo estoy haciendo todo esto porque hoy es un día de muchísimo calor y yo lógicamente de aquí me voy a trabajar. Así que estoy aprovechando este maquillaje para irme al trabajo. Lo que a mí no me gusta tanto llevar la pestaña abajo marcada. Me la voy a peinar otra vez para que quede más suave. Y para dar un toque de luz extra tengo este iluminador de la marca Freshly y lo vamos a aplicar en lo que es la parte interna del ojo aquí en esta zona de aquí en el lagrimal. Me he soltado ya el pelo porque ya hemos acabado con lo que es el maquillaje y ya no me estorba en medio de la cara y me quedan los labios. Creo que el ideal para los labios es este combo que en su momento se hizo muy viral de Mercadona del lápiz 06. No, 04 el lápiz y el labial 06. Y creo que es perfecto para este maquillaje porque también los labios los hacemos con un toque marrón. Ya he perfilado los labios con el delineador y he rellenado un poquito y ahora vamos con el labial que es un poquito más claro. Y bueno, este es el maquillaje acabado. Mi propuesta para Latte Makeup. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un like y suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hola, gente! Y este es el resultajo... Resul... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!